Dicen, ¿es un coyote, un zorro? Bueno, resulta que los expertos dijeron que no sabían que era. Si es que hay una nueva información, si es que alguien que no está viendo puede decir eso o tal cosa, pues bien, pero en su momento yo me acuerdo que dijeron que no correspondía a ningún tipo de animal clasificado como tal, en Arizona. Pero ojo, y fíjate que no es la primera vez, porque en un rato más vamos a estar viendo de cómo un autopoliciaco norteamericano comienza a perseguir un animal que es muy parecido a este y que decían, oye, mira, un coyote, persíguelo porque está metido en la carretera. Y cuando se da vuelta a mirar, claramente es una máquina de succión, porque el cuerpo, por así decirlo, es de este porte y la cabeza es como la mitad o el doble. La cabeza. La cabeza, o sea, es como, claramente es una máquina de succión. Se supone que el animal tiene como una especie, como los pelícanos, perdón, como una especie de bolsa donde guarda la sangre en grande cantidad. Como las pulgas que crecen así. Exacto, entonces, es pura musculatura a nivel de cuerpo y pata, que por eso se le ve chiquitito como encorvado cuando corren cuatro, y lo otro es pura cabeza, así que es una máquina, es un vampiro casi. Este es el video que dio la vuelta al mundo, más conocido imposible, y que una vez más, la gente más seria, solo quien empezó a mirar, le decían, eso es un coyote, no es un perro salvaje, y de repente el perro mira para atrás, cuando los policías que lo están persiguiendo, miran la cabeza y dicen, no, no sé lo que es. No, y ahí quedaron, y ahí quedaron, y dije, no, no sé lo que es. Mira, por favor, fíjese cuando, si voy a congelar, por favor, Nachito, cuando miraba atrás, viejo, la desproporción de la cabeza, la oreja, son una cosa que es, son muy, parece un conejo al final. La mujer no le dice que es un peo, o sea, cualquier cosa. No es, mirad, mirad, es una cosa, ¿cachado, no? Sí, claro. Y eso que está en perspectiva de todo, es una cosa que es rarísimo eso. Bueno, no es un animal conocido, no es un perro con hidrocefalia, nada, no existe, no, para nada. Es un burrito, por eso. De hecho, en el neticiano, en CNN, a todo esto porque lo agarraron. Bueno, otro misterio, los policías le pegaron un tonazo, lo capturaron, después el video lo graban, lo marchan, y dicen, quita cuestión, no sé, le empiezan a ver los dientes, y era genial porque en la punta de los dientes tenía como hoyito, era así como que era, tenía así como una, como una, así claro, para succionar. Bueno, ¿y cuál fue lo peor? Como una víbora. Como una víbora, exactamente. Bueno, ¿y cuál es lo genial? Que obviamente está el video, entrevistanos obviamente en varios programas, así como el late show y todo, de, bueno, y un policía, ¿usted cuando lo vio qué? Fue la primera impresión, bueno, yo pensé que era un coyote, y como tengo a gallina, bueno, me lo tuve que echar, no sé qué. Y de repente, ¿y dónde está ese cuerpo? Fue entregado a la Asociación de Investigación de Control Animal en Estados Unidos, de nuestra localidad. ¿Usted tiene la ficha de ingreso? Sí, porque acá está la ley. Bueno, le digo, nosotros hicimos un llamado acá, yo digo, esta ficha con ese rótulo no existe y no lo tiene. Pero yo la entregué, oficial de la ley, yo tengo, soy un testigo privilegiado. Bueno, aquí dicen que no, o sea, el cuerpo se perdió. Misteriosamente. Misteriosamente. Pero hablábamos al principio de esta sección, Salfate, de que los orígenes hablaban de la mitología de la cultura mapuche. Sí, pues. O sea, bien arraigado en la cultura nuestra, chilena. Sin embargo, hay vestigios en otras partes del mundo, como el video que acabamos de mostrar, de que también existen criaturas semejantes. Entonces, ¿es universal? ¿Es chilena? Sí, de hecho, mira, si tú lo piensas en estricto rigor, porque, mira, está el tema siempre fascinante, que incluso llevó a la expulsión de uno de los catedráticos en cicatría más importante de las décadas pasadas, como era el señor John Mack. Él era el jefe de carrera de cicatría de la Universidad de Harvard. Ya. Acumulando títulos y premios a más no poder. Bueno, este hombre, que ya había conquistado todas las áreas, digamos, en el estudio de los fármacos y las enfermedades mentales, en algún momento, me voy a dar una vuelta porque quiero llegar a explicar algo. Este hombre dijo, quiero hacer un estudio nuevo, quiero aportar, digamos, con toda mi sapiencia, en algún fenómeno de esquizofrenia moderna. Entonces, él dijo, bueno, veo que hay una gran cantidad de personas que dicen haber sido secuestrados por extraterrestres. Dicen que ven criaturas cabezonas, de ojos alargados, que los tocan, que siendo tan frágiles en términos físicos, claramente tienen una demostración de carácter y poder superior al de las personas. Me parece interesante. De hecho, él de adelanto decía, yo creo que esa imagen es una especie de fotografía preconcebida en el subconsciente de un feto humano. Había partido con una catedrática. O sea, que uno los ve así, porque es una imagen así como de un feto humano, así como una especie de vuelta cuando uno está en el vientre materno, ¿cierto? Bueno, comienzo a hacer los estudios. Bueno, la cuestión, un cuento corto, la conclusión de este psiquiatra, del puesto que te dije, conocidísimo, dice, ¿saben qué? Mi estudio de esto partió tratando de dar una respuesta a algún tipo de psicosis colectiva de la modernidad respecto a esto de que la gente dice que la secuestra a los extraterrestres. Mi conclusión, y hago un llamado a la autoridad, es que este fenómeno no es un proceso de actividad mental, sino que es un hecho real. Dice, esto está pasando. Mira. Eso está ocurriendo. Pues bien, fíjense que, como esos mitos modernos, está el del trauco, que generalmente uno dice, claro, el trauco lo inventaron probablemente cuando alguna chica, joven, buena moza, intimó con el pololo, quedó embarazada, y obviamente en un descrédito familiar terrible. Entonces, el trauco era flor de saca de pillo, porque decía, vino esta especie de criatura semidivina, del bajo astral, que me violó, y me dejó preñada, y obviamente yo no puedo hacer nada, porque son estos monstruos de la mitología chilena. No es mi culpa. Pero fíjate que esas criaturas así, como los zúcubos, como los íncubos, son también, es el mito de los extraterrestres, que vienen, secuestran mujeres, las preñan, después les sacan la guagua, en fin, también. Según tú, hay una base real en toda esa victoria. Hay una base real que culturalmente ha sido aceptada de diferentes maneras. Pero fíjate, perdóname que le interrumpa, antes de ir al video, si la ciencia nuestra ha sido capaz de hacer en guerras mundiales mezclar raza y crear perros, porque hay razas actuales, exacto, como los doorman, ese tipo, ¿no puede ser de que en estos mismos laboratorios se esté agregando algún otro elemento más para poder crear, y que seamos nosotros los verdaderos fabricantes? En este caso no creo, porque la criatura lo que busca, ellos podrían conseguirlo sin llegar a ser una criatura tan cuática. Bastaría, si quieren sangre de gallina, nada, comprar gallinas nomás, y las sacan. Entonces, la función que cumple claramente es como trabajando para otras personas. Es muy sofisticado. Es muy sofisticado. ¿Te das cuenta? Bueno, esto fue otra apariencia del chupacabras en Texas. Oye, grande Alexis Texas, no en aquella. Pero, por favor, podemos verlo. Esto no tiene audio. ¿Es el chupacabra también, no? Supuestamente. Claro, esto fue del año pasado, si no me equivoco, el comienzo, donde supuestamente alguien logró capturar un chupacabra, le mandaron un balazo, y lo pudo grabar, lo muestra, le abre las patitas, lo pone de todos los ángulos posibles, y obviamente, una vez más, uno lo mira y dice, me es como un perro eso, no sé. Pero bueno, hay características, así como una rana no es un sapo, y una araña no es un insecto, y una tarántula no es una araña, hay ciertas características que los expertos logran distinguir en esta criatura, que no es algo conocido. Al ojo novaco, amateur, eso tú lo miras, y parece que es un canino más, pero sin embargo, ciertos detalles en los colmillos, eso de que tengan como las víboras, como agujas, mira, ahí te lo están mostrando. Sí, como un molar. No corresponde, algunos de hecho muestran como una segunda corrida de dientes, pero no tiene que ver con una alteración de que el perro salió deforme, sino que cumple una función específica, o sea, no salió así como con un ojito chueco, sino que todo le sirve para algo a esta criatura. Hay personas en Salfate que han hecho croquis, dibujos del chupacabra, y también le han asignado características humanas. Canciones también. Una cierta apariencia de un hombre muy feo, muy encorvado. ¿Sabes por qué se gana esa potencia de que algo, uno le llama a algo, por ejemplo, uno que tiene un perro, un gato mascota, le dice, oye, es igual que una persona, es cuando a veces tienen actitudes. Claro. Es cuando miran y reaccionan, y es cuando de repente lo retan, y te queda mirando, así se va tranquilo, uuuh, mi hijo, igual que una persona, me quedo mirando. Es por eso, se le adjudican ciertas características humanas, porque aquellos que han logrado verlo en los ojos, se nota que hay una potencia de carácter. Un dominio. ¿Has visto como cuando un gato te queda mirando? Oye, a veces uno es el que mira la mirada, uno arruga, porque el gato te mira como para dentro. Entonces sí le falta hablar, ¿no? Exacto. Bueno, este animal no solamente va con la intención de sobreponerse a tu personalidad, sino que hay un intento de dominio, tiene características hipnóticas muy fuertes. Oye, estaba buscando, ¿cómo se llamaba? ¿Lo tenía en la punta de la lengua? La versión del chupacabra según los mapuchos, los araucanos, que había una criatura que, Oreste Plath, este hombre encargado de recoger todas estas historias del folclore nacional, el peuchén, exactamente, que era una criatura que se logra hipnotizar, te paralizaba a sus víctimas, y una vez que estaban petrificados, se acercaba, te clavaba los dientes y sangre para afuera, y nada más, no le interesaba ni tu carne, ni nada más que solo tu sangre, tu torrente sanguíneo para adentro. Claro, la ventaja que tienen esas culturas como la nuestra, la mapuche, es que ellos permanecen creyendo en ese tipo de seres, no es que avanza la ciencia, avanza los años y desconocen, ellos siempre creen. Claro, con los pillanes, todos ellos conviven con todas esas criaturas, conviven con todas esas criaturas, que son parte de su historia. es muy parecido como el chintoísmo de una religión japonesa donde las personas conviven en un mundo de hadas, duendes, bueno, se irían más lejos en Argentina, va hasta uno que vaya a Mendoza y uno se mete en un bar o en un café y está lleno de duendes por todos lados y ellos dicen, todos por lo bajo han visto tres veces han subido un duende en su casa, adentro, en el jardín, entonces, hay personas que cuando más o menos conviven con estas cosas terminan viéndolo. Bueno, Andrés, hay un panteón de criaturas mágicas en la guerra. Durante un tiempo también se dijo que el Chupacabra era una invención de los gobiernos para desviar la atención cuando algo estaba ocurriendo. Solía ocurrir acá en nuestro país que misteriosamente en los tíceros se empezaba a hablar del Chupacabra cuando estaba quedando algún escandalillo por ahí generalmente de origen político. Exacto, yo te diría que ahí hay dos patitas, yo creo que la existencia del Chupacabra dada la cantidad de evidencia yo creo que es fidedigna. Ahora es distinto que colgándose de eso que es algo no probado es algo donde no hay una demostración empírica de la existencia que de repente cuando lo ocupen para hacer un llamado a atención o un desvío de atención de parte de la prensa de la ciudadanía. Pero eso no le resta existencia del Chupacabra sino que más bien en la medida en que no están en la necesidad de probar el hecho del ataque es un comodín que tienen digamos para crear una especie así como de mito y para no de la colectiva. Porque periodísticamente hablando y la razón por la cual nosotros también estamos hablando del Chupacabra los gobiernos o quienes quieren hacernos desviar la atención saben que es un tema muy taquillero que genera portadas y genera mucho interés entonces puede haber una manipulación de cierta información no un invento sino de un uso. Claro, hay un aprovechamiento de la misma. Un manoseo. Exactamente. Oye, y tenemos un video más esto es en Kentucky. Fried chicken. Que se sepa. Por eso lo chupas de la gallina. Claro, podría ser. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, po. A ver, eso es como un perro humano, no sé cómo decirlo. Mira, ¿cacháis las patitas adelante cortitas así? una camioneta. Claro, pero ¿cacháis que adelante es cortito como si estuviera apoyado un cuatro este perro así como con los cinco acá cerrados de piso? Claro. Es una especie de guaré gigante. Exacto, es como un guaré gigante, muy bien dicho. Es como un zorro pelado, una cosa así. De hecho, yo la primera vez que vi esto yo pensé que esto lo hizo un tipo, se lo mandó a hacer, pero yo digo, ¿para qué? Aparte de que hacer eso es costosísimo, ahora el tipo se lo hizo es un genio, o sea que vaya consiguiendo pegas así como criaturas en efectos especiales pero que te pasaste. ¿Y si le han hecho autopsia a estos animales? Donde los resultados se hagan a la luz pública. Me encantaría haber visto alguna autopsia pero cada vez que capturan uno de estos bicharracos y lo pasan hasta ahí no va a llegar y se acaban listo. No, no, no era nada. Así que le botamos a la luz pública y dice, no, era un perro no, chau, lo quemamos. Parece un perro con algún tipo de mutación, de malformación. Claro, claro, de hecho, es muy parecido una vez que encontrar una criatura en el río que a veces quedan pelados como que hay de estos animales se caen a los lagos en los ríos y la corriente al golpearlo con las piedras comienza a quitarle en la piel y además que se hinchan precisamente de lo que viene después del rigor vórtis y de la absorción de agua. Entonces, se meten varias cosas pero lo de las patas es raro. Cuando la gente limpia los chanchos y a mí me ha tocado verlo, se echa en agua caliente el chancho y se les pasa una gilet porque le sacan el pelito y se cae al toque y queda como lo que se ve ahí el animal de esa misma tecla. un chancho pelado un chancho cero un zorro pelado un chancho pelado pero da esa sensación un chancho pelado